Todo lo que se hace en esta vida se paga. Este será el caso de Virginia, una mujer sin escrúpulos que ha hecho lo que ha querido solo para satisfacer su ego. En esta oportunidad hablaremos de su final en esta novela que ella está muy cerca, más cerca que nunca. Virginia mandará a secuestrar a Romina. Este plan le saldrá bien, así que tendrá a Romina, pero lo que ella no sabe es que hay muchas personas detrás de ella ayudándola, y en especial Sergio. Sergio se hará pasar como que no sabe nada, como que no está de parte de Romina, la insultará, pero en el fondo él estará ahí para liberarla. Obviamente sabemos que su hija hará todo lo posible para que ella esté bien. Luego de Romina ver que su papá va a ayudarla, estos dos intentan escaparse de las garras de Virginia, pero Virginia llega a perseguirlos por todo un lugar desierto, donde se enfrenta primero con Sergio y le da un disparo. Luego va por Romina, pero Romina se defiende y le devuelve ese disparo, causándole la muerte a Virginia. Aunque Sergio quedará muy malherido, no morirá, pero Virginia sí tendrá un desenlace fatal y muy merecido por todo el daño que ha hecho a esta hermosa mujer, a Romina y a toda su familia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.